Hola a todos. Varan, Dylan, fue muy difícil mirarte cuando te fuiste. Dylan, no fue fácil para mí dejar atrás un pedazo de tu corazón. Varan, mientras te quedes conmigo, haré lo que sea necesario para que cada día sea hermoso de ahora en adelante. Dylan, nuestro lugar está en tu corazón. Varan, sé a qué renunciaste, cómo trataste de controlar tu ira, y lo veo todo. ¿Pero qué pasa si el odio de nuestros enemigos supera nuestro amor? Varan, no pueden vencer, porque nuestro amor mutuo es mucho mayor que el odio de nuestros enemigos. Dylan, confío en ti Varan. Demostremos que somos más y más grandes que nuestros enemigos. Firat, Cebair escapó de prisión. Cebair, Dylan Caravey, Varan. Dylan, Dylan decidió ir a Alemania con Miran. Dylan no quería alejarse de Varan y Dylan cambió su decisión. Varan estaba muy feliz de que Dylan decidiera no ir. Porque Varan es fuerte con Dylan y Dylan es la razón de vivir de Varan. No olvides poner un emoji de corazón por el amor de Varan y Dylan. Después de que Cebair fuera al hospital, Cebair hizo un plan para escapar. Desafortunadamente, Cebair se acercó a Dylan. Cebair no debería dañar a Dylan ni a Miran. Ya es suficiente. Que se acabe Cebair. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Varan está muy feliz y quería pasar tiempo con Varan, Miran y Dylan. Dylan dijo que tenía miedo en momentos en que deberían haber estado felices por los enemigos. Por esta razón, Varan quería dedicar tiempo a Dylan y Miran. Varan hará un picnic con su familia y estarán muy felices. Varan irá a recoger leña para hacer fuego. El psicópata Cebair vendrá a Dylan. Dylan se llevó su arma. Se escuchó un disparo. Quizás Dylan le disparó a Cebair. Porque Dylan puede hacer cualquier cosa para proteger a Miran.